Estamos en la provincia de Tucumán, seguimos en el Hospital Padilla, estamos iniciando la segunda semana. El lunes pasado, alrededor de las 20.40, comenzaba un concierto que apenas duró cuatro temas porque ocurrió esa fatídica caída. Y de allí en adelante la preocupación extrema durante los primeros días, el cuadro era de gravedad extrema. Y afortunadamente, este último parte que fue difundido hoy, pasado el mediodía, habla de gravedad moderada. Por supuesto, la doctora, directora de hospital, la doctora Olga Fernández, se encargaba de decir que el paciente sigue siendo un paciente que está en estado crítico, con un pronóstico reservado. De ninguna manera esto le resta importancia y cuidados a la salud de Sergio Dennis. Pero sin embargo, pone en otro ángulo, en otro enfoque, lo que está ocurriendo con el cantante. Las razones, Sandra, te describo brevemente qué dice este cuadro. Que mantiene la estabilidad en sus parámetros, que tiene sostén hemodinámico, farmacológico, a dosis mínima, que se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica, pero progresando ya en la alimentación enteral y con buen ritmo diurético. En el día de la fecha se efectuaron varios estudios, todos muy importantes, ecocardiograma, ecodopler, transcranial y una tomografía de cerebro, de tórax y de abdomen. El pronóstico empieza a ser un poco más optimista, empieza a aliviarse, Sandra, la presión.